Y bueno, contentos, colaborando todos mis compañeros operarios, administrativos. Se vive ya desde una semana antes, trabajando, haciendo pedidos y bueno, viendo las soluciones que nos pueden dar para ayudar a terminar de hacer todo esto. O sea, se lo debemos también ahora a la Intendenta, a la Intendenta, a la Acción Social y gente que viene, que tienen promesa a San Antonio y ellos también ayudan a que se logre todo esto. Agradecer, agradecer a todos, a todos porque es una comunidad que nos acompaña siempre, siempre nos acompaña la banda de música. Son mucha gente que nos acompañan a nosotros para hacer todo lo que se hace. Y bueno, mis compañeros, porque el directivo, mis compañeros, que también ayudan todos los años. Sí, exactamente, como nosotros decimos siempre acá, esto es nuestro segundo hogar. Prácticamente vivimos y convivimos gran parte de nuestra vida acá. Y agradecer por el trabajo más que nada. Y después de venir una pandemia bastante complicada, vivirla nosotros desde este lugar ha sido bastante complicado. Todos los compañeros, los compañeros que se nos fueron dentro del cementerio. Y bueno, justamente este año fue muy especial en ese sentido. Bueno, la verdad que un día agradable porque hace dos años que no se hacía esta efectividad. Y sobre todo porque nos acompaña el tiempo y la predisposición de los vecinos, de los empleados de los dos cementerios que han acompañado esta fecha emblemática que tiene este cementerio, que lleva el nombre justamente de San Antonio de Padua. Y que tiene como una de las virtudes más importantes de haber sido el primer cementerio parque que se construyó en la ciudad de Salta a través de la municipalidad de Salta. Exactamente, justamente hemos trabajado, todavía no hemos terminado todo el operativo que tenemos dispuesto para los dos predios, porque calculamos que vamos a llegar al viernes que viene en las condiciones, no diría que ideales, pero casi. Es un esfuerzo enorme que están haciendo los operarios. Contamos con todos los elementos que nos acercó la Secretaría para que podamos poner los predios en las mejores condiciones. Justamente todos estos días que vienen vamos haciendo todos los días alguna parte de prensa informándole a los vecinos los horarios y además pidiéndole que ayuden a mantener en las condiciones que estamos poniendo los predios, en lo que hace a la limpieza, dan cuidado que tiene que ver con las galerías, con los mausoleos y sobre todo tener en cuenta que el Día del Padre acceden prácticamente acá al Padua 6.000, 8.000 personas y a veces pasan los 10.000 en el curso del día los que ingresan y egresan del Santa Cruz. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir lo que estamos haciendo.